bueno gente aquí andamos miren en otro vídeo más ahí para ustedes esperándome que en su casita esté muy bien a esta hora que ha llegado de trabajar pues esperamos que tenga un descanso bien placentero disfrutando ahí de estos vídeos de aventura y pesca para los que tienen facebook pues pueden irme a buscar ahí como alex vásquez y ahí van a encontrar muchos vídeos de pesca años esperamos ahí de su apoyo para allá va marcelo a ver qué tal y Vamos a ver si agarra uno por ahí. Hermosa la playa, bien despejada, ni nubes hay, nada nada. Algo vio Marcelo por ahí. Agarra uno a Chiquiles, anda Chelo. Pero no lo agarro. Ahora Chelo dice que va a ir a agarrar unos a Chiquiles, pero de otra forma. Otra tac que él tiene, otras técnicas. Ah no, a tirar, yo pensé que iba a andar ahí, porque dijo que hubiera agarrado unos a Chiquiles así. Pensé que iba a andar ahí como, pateando, fijando la arena. Ahí con los pies para ver si agarraba, pero no, va a pescar. O sea, dale con la atarraya. Vamos a ver si agarra. Vamos a ver si agarra. Vamos a ver si agarra. No, vamos a ver si agarra. Justo. A la noche. ¡Ah! Buenas noches ¡Para las caminas! ¡Muy bien! 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 Vaya hoy Chelo agarro lo que yo les decía una chiquita ahorita te van a quedar, mira Chelo una chiquita le vamos a agarrar no está fácil agarrar porque no hay mucho pero bien lo agarró me agarraste quiero ver voy a llevar porque es una señora que está enferma que quiera chiquiles ella quiere chiquiles yo quiero mostrarlo como son esta es la chiquil pulga de marles en México ahorita como no hay mucho se lo agarró a otra chiquil ya lo agarró tan ligerito lo agarró dos agarró dos agarraste pa déjame va a ir bueno gente es por ahí agarrándome aunque sea chiquiles le dije Chelo que pues una señora pues ella está enferma ya está bien señora y le dijo que quería chiquiles que tenía necesidad o sea deseos más bien de comer a chiquiles entonces le van agarrando para llevarle nada abachero de verdad chiquiles ni hay a cual jacar miren porque ahí se quedaron bastante ya grabaron ya grabaron agarraste varios chiquiles ah todos todos bueno están pequeños gente pero como estos son deseos de una señora que está enferma entonces yo le dije que sea pequeño le iba a agarrar porque no hay grandes para complacerla está bueno está bueno para con todo Chelo otro dos bueno chiquito bueno chiquito está más grande un poquito más o sea para lo que sea o sea para lo que sea así ya no ya se satisface el comercio si ahorita te van a carcer a la siguiente ola a la siguiente listo preparados a correr a este lado Chelo si ya no dejó que se vaya que se vaya que se vaya la ola pero ahorita para que Chelo corra agarrar los mentados a chiquiles pulga de mar no sé como les dicen ustedes chiquirines y no vas a agarrar ni uno Chelo porque mira que bello quedó ahí le logró llegar esperate 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 ya niño uno por uno ahí va ahorita te van a quedar allá adentro caeron Cholo mira Chelo allá ve mira ve lástima ya va a ser agarrar Cholo uno agarraste ahorita si pero está grande es que esos si están grandes esperalos esperate están grandes lo normal bueno gente les vamos a hacer espero ahorita aquí a ver si Marcelo logra agarrar que son los más grandes Cholo les decimos nosotros aquí a los grandes vamos a ver pues ahorita viene ahorita queda seco esto hay que esperar que el tumbo mira una chimera mira Chelo que grande era bueno haga Chelo hoy no queda un grande Chelo como les explicaba esto tiene que quedar así de seco o sea el mar la ola se tiene que retirar primero para poder agarrarla pero ya se vio el pescado si a ver si lo agarras no no lo agarró aquí van a quedar eeeh yo hubiera veces agarró uno jamás los toqueo están hondos no lo agarré el puchumpo tres agarré tres agarraste esperate ahorita los enseñas quiero ver ahorita vamos a agarrar quiero ver no se ve aquí ahí se está échelos vamos y bachelo de vuelta hoy no lo vamos a ir a grabar ahí ni lo puede grabar bien por estar queriendo sacar uno ahorita se van a caer Chelo ya corre ahorita chelo listo pero ahí ahí se ven ahí si quedaron todavía quedaron varios pero muy ligero llega el agua patealos tal vez quiero ver va a patear bien la gente así lo vamos siguiendo gracias por estar ahí con nosotros bendiciones para todos se les quiere mucho tal vez no agarramos bastante a pescado no agarramos a chiquiles pero al menos logró agarrar chelo lo que necesitaba pues para llevarle a la señora que le había encargado porque ya está enferma y necesita comer dice chiquiles porque tiene deseo así que nos vemos hasta un próximo vídeo